Música Candelón, ay candelón María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita del cerro Cuando Carmelo llegó, María su guiso hacía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Muy fresco y apresurado, con calma y sin osadía Carmelo buscó la leña para el fogón de María Y cuando se fue Carmelo, María empezó a llorar Compá, y no me dejes sola o el fogón se va a apagar Música Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita del cerro y decía Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego Póngale más, póngale más, póngale más Carmelo, ponle mucha leña Mira que yo tengo el guiso Y me falta la candela Carmelo, ay candelón Carmelo, ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego María su guiso hacía un guisito sabroso Carmelo se entretenía atizándole el fogón Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego Síguele, 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 síguele Carmelo, ay candelón Carmelo, ay candelón Carmelo, ay candelón Muy presto y apresurado Con calma y sin osadía Carmelo, busco la leña Para el fogón de la prieta María Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego Cuando se me apague el fuego Lo voy a llamar a usted Oiga mi compa y Carmelo Pa' que lo vuelva a encender Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego No hay fuego, no hay fuego María gritaba primero Después que llevo Carmelo Gritó Agua que me llevo Carmelo Carmelo, ay candelón Ven a ti sabe el fogón que casi no tiene fuego Quanta, caché Quanta, caché Agua que mi parezca Que le parezca Quanta, caché Quanta, caché Quanta, caché Digga Quanta, caché Quanta, caché Quanta, caché C voorba Quanta, caché